Música Mira, se van quedando atrás Parco que se los lleva el mar Y encima del papel, gaviotas recortadas vienen a volar Girando sobre un sol, pálido y redondo que tu voz pintó Girando sobre un sol, pálido y redondo que tu voz pintó Y de un color salmón, tu boca como un pez en la mía nadó Y de un color salmón, tu boca como un pez en la mía nadó Y de un Y de un Música Música Música